... Bienvenidos también a Sobrejuelas, hoy estamos que lo tiramos, nos vamos a ir a Hieles, concretamente a la entrada, ahí se encuentra el horno de Hieles y a su cabeza, a la cabeza de la cocina está Roberto Fuente, bienvenido Roberto. Qué alegría tenerte por aquí, que vienes de un sitio donde llevas trabajando unos años, donde tenemos muy buenos asados, tenemos un marisco y un pescado del día estupendo, y donde preparáis una merluza de relleno, en este caso de marisco, marca de la casa. Empezamos poniéndola como sugerencia, y ahora la hemos tenido que poner por obligación ya en la carta, hay mucha demanda, y todos los días funcionando. Bueno, y yo encantado que vengáis aquí a preparar esta merluza, que me has traído una cola de merluza sensacional. La merluza hay que consumirla, hay que tomarla... Bueno, el pescado en general tenemos que consumir por lo menos una vez a la semana, no nos olvidemos que nos aporta muchísimas cosas el pescado, en concreto la merluza, que es uno de los pescados más beneficiosos para nuestro organismo, proteínas, vitaminas, minerales, nos va fenomenal para las digestiones, no sé si para la digestión, una buena digestión, rellena de todo este marisco, que nos ha traído aquí el salmón, este salmón que marináis vosotros. Eso es marinado. En el restaurante, si va a ser, eso es potente, lo que vamos a preparar. No, pero sí, como es todo lo que es marisco, lleva muy poquita harina, un poquito en el relleno, y el resto es producto fresco, y entonces bajo en colesterol, y fenomenal para la gente mayor, para todo. Si no te importa, Roberto, dime qué ingredientes vamos a utilizar para esta receta. Mira, vamos a utilizar para la merluza, la vamos a rellenar con carabinero y gamba, y entonces le vamos a hacer una farsa, para hacer el relleno, y luego la vamos a cubrir con una salsa de piquillo, que va a ser muy sencillita, le vamos a poner nada más que lo que es el piquillo, el tomate frito, y nada, sal pimentado. Y luego alguna especia que viene por aquí, este caldito, acido de virgen, huevos también, no sé si se va a utilizar. Sí, para el rebozado de la merluza. Y la patata. Y luego la patata, pues lo que es para la presentación. Bien. Oye, pues manos a la obra, ¿por dónde empezamos, Roberto? Yo creo que lo primero que podríamos hacer es limpiar un poquito la merluza, para sacar lo que es las tranchas. Vale. Sacamos la suprema, y quería hacerte lo que es dos presentaciones, dos maneras de rellenarla. Oye, pues cuantas más maneras, mejor, porque en definitiva de eso se trata. La merluza, bueno, al final nuestro pescadero nos la va a preparar como queramos, pero siempre viene bien, oye, nunca se sabe si te va a aparecer en la nevera o en el frigorífico una merluza de este porte, y hay que saber limpiarla bien. Sí, sí. La merluza, como todos los que son los pescados, hay que tratarlas con mucho cuidado, porque la carne se estruja y ya empieza a perder lo que es la calidad. Entonces, es importante tratarla con cariño. ¿Y con cariño? Para llegar con la mayor calidad y buena presencia. Con cariño nos trata siempre Víctor Alma de este horno, que lleva abierto desde el año 97, y después de 16 años ya podemos decir que es uno de los buques insignias de aquella zona de la Sagra. Es un restaurante de referencia en lo que es la zona, sobre todo por el tema de asados, carnes a la parrilla que tenemos allí. Y luego, también somos especialistas en lo que son arroces, mucho marisco, tenemos muy buenas ofertas y muy buena calidad del género, puesto que vamos, lo que son todas las semanas, a Mercamadrid, a realizar lo que la compra, seleccionar nosotros mismos lo que es el producto. El mejor puerto de España. Exactamente. Porque todo lo que se pesca esa misma tarde... Lo primero para Mercamadrid. A las 4 de la mañana está ya entrando por Mercamadrid. Me he fijado, lo facilito, muchas veces nos complicamos que es quitarle la piel de la merluza. Una merluza es algo muy sencillo, siempre hay que empezar lo que es por la cola y sin hacer excesiva presión, pues vas deslizando el cuchillo y se va. No, eso lo vamos a tirar. Bueno. Bueno. Primer corte. Vamos a sacar lo que es la suprema de merluza. Bueno, en esta ocasión la vas a rellenar de marispo, pero Ferran tiene una duda. Y quiero que mires a esa cámara y escuches a Ferran que te quiere preguntar una cosa. Muy bien. Roberto. Escúchate entonces. Me encanta vuestro programa. Yo quería preguntarle a Roberto con qué otros ingredientes se puede rellenar esta merluza, qué otras opciones propone. Muchas gracias. La merluza, la manera de rellenarla es infinita, depende de los gustos. ¿Cómo suele ir muy bien? Rellena con marisco, la podemos rellenar con unas gulas, hacer un rellenito de espinacas. O con jamocito incluso. Incluso con jamocito, con salmón marinado. Luego pueden ir sumergidas en lo que es en salsa, gratinadas con una salsa, tipo bechamel o lo que es una holandesa, en el horno. Rellena o sin rellenar, la merluza está buena de cualquier forma. Está de cualquier manera. Bueno, el segundo corte que le quiero hacer. A mí la pelucita me gusta mucho, rebozadita. Simplemente con un poquito de harina de huevo y ya está. Ah, Romana, buenísima. Estás haciendo como un librito, ¿verdad? Eso es. Ahora lo que quiero luego es introducir aquí el relleno y ya veremos un rulo. Bueno, esta la dejamos aquí de momento. Y ahora yo creo que debíamos empezar a preparar lo que es la patata cocida para la guarnición. Bien. Para que se vaya cocinando mientras realizamos lo que es el relleno de la merluza. Pues ahí te lo dejo en tus manos. Claro, esto te lo dejo en un poquito. Coge la patata y tenemos ya la guita hirviendo. Tenemos la guita hirviendo. Mira, me tengo que pegar un poquito. Toma, te voy a dar un cacharrito para que la tengas por aquí encima. Este es cómodo. Muy bien. Tú eres de Leganés, ¿verdad? Sí. Hasta que un día llegaste ahí a Hieles, casi, casi, bueno... Como cliente. Uno de los primeros pueblos que están después de Madrid, en Castilla-La Mancha, provincia de Toledo. Primero como cliente. Exactamente. ¿Y qué dijiste? Aquí tengo que estar yo cocinando. Aquí se come bien, pero se puede comer mejor. Y donde haya buena cocina, ahí tengo que estar yo. Porque me gusta mucho, porque siempre he estudiado y me he educado con la cocina. Y era un sitio de prestigio en lo que es la zona de la Sagra. Y entonces, pues... Veo que estás dejando las patatas, o sea, que estás casi, casi cogiendo el corazoncito de la patata. Es tornear la patata para luego que tenga una forma bonita para colocar lo que es en el plato, la presentación. Bien. Esta la sumergimos en el agua. En el agua y le damos ya el cañado. Un poquito más fuerte, sí. Que rompa a hervir. La patata sin más, ¿hay que ponerle un poco? Sí, le vamos a poner un poquito de laurel. Que no veo aquí. Le ponemos un par de hojitas de laurel. Una gotita de aceite de oliva. Un chorritín. Un chorritín. ¿Y una gotita de sal también? Y la sal. Esas patatitas, qué buenas, ¿eh? Incluso con poquita cosa. Sí, mira. La patata tan que rica está. El laurel le da un gusto muy bueno a la patata. Y bueno, y un buen aceite, por supuesto. Ahora vamos a realizar lo que es el relleno de la meluza. Esto lo vamos a poner por aquí. ¿Vale? Esto también te voy a poner por aquí encima. Ahora cogemos todo. Ya tenemos preparada la meluza. Una meluza, cuando tú estás más acostumbrado a trabajar con las meluzas, sabemos que es fresca, fresca, o sea, tiene este color blanco, blanco, así, como un impoluto. ¿O cómo sabemos que una meluza es fresca, fresca? Todos los signos de la meluza te indican ya si es fresca o es congelada. Congelada se utiliza muy poco, sobre todo la que viene de Sudamérica, lo que es la meluza chilena, que por el viaje en avión y demás, pues necesita congelarse, si no, no llegaría en buen estado aquí a España. Luego el resto de meluza, que se suele traer del Cantábrico, y la que viene de África, suele venir fresca. Bueno, ya tenemos todo preparado. Ya estamos. ¿Puerro? Un poquito de puerro. Una buena base de puerro para el relleno. Finito, finito. No me canso decir, y bueno, la verdad es que el puerro junto a la cebolla, incluso, bueno, en ocasiones el puerro puede hacer las funciones de la cebolla. Sí, busca siempre un punto diferente. El puerro es ligeramente más dulzón y luego la cebolla es más potente, de lo que es de sabor. Una buena purrusalda también, de igualdad. Purrusalda, es una patatita, es una patatita, es una patatita, es un puerro. Qué rico y qué sano, ¿eh? No me has hecho todavía aquí purrusalda, deberías hacer un día purrusalda, Roberto. Pues cuando queráis, se prepara, y yo encantado vengo, y lo realizamos. Sí, además es un plato fácil de hacer, y a mi gusto, delicioso. Yo lo que es toda la cocina tradicional... Ahí vuestro cliente básicamente te manda más asados y carnes. Sí, lo principal son el cabrito que hacemos, el cordero, y luego lo que son los cochinillos, que es muy buena calidad. Y la carne a la parrilla, tenemos una parrilla de carbón, y entonces trabajamos mucho lo que es la carne al carbón, el solomillo, chuletillas de cordero, del chal, claro. Para, 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 que me voy a poner mal. Y luego nos vamos a mariscos, los mariscos pues carabineros, cigalas, todos los productos frescos de Mercamadrid, y los arroces. Tenemos arroz con mogante, arroz con carabineros, ahora hemos introducido un arroz meloso con boletus, y fuan. Y la verdad es que está teniendo mucho éxito. Se te ve la cara. Se me está haciendo hasta la boca agua. Se me está haciendo hasta la boca agua, pero lo estás diciendo, me estás mirando como diciendo, mira, 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 mira. Eso directamente, si no he visto que no le has puesto nada. Sí, ahora le ponemos un poquito de aceite. Esto vaya despacito. ¿Se lo pongo ya directamente un poquito? Sí, échale un poquito. Tú me dices cuánto, ¿eh? Yo tampoco... Más, un poquito más. Ah, yo creo que vale. Tiene que sobra porque ahora hay que cocinar lo que son los carabineros y lo que es la gama. Venga, pues te he limpiado todo esto. Déjame que te recojo esto. No te mordes, esa es mi función. Tú tienes que estar aquí relajado. Tranquilo. Y disfrutando. Bueno, voy a acercar el plato. ¿Cuántos sois ahí en la cocina, Roberto? ¿Un día hay mucho jaleo? Ahí estamos, pues lo que es el parrillero, que se hace lo que es la parrilla con el asado. Qué papel importante. Se encarga porque lo tenemos separado, lo que es la entrada del restaurante, tú entras lo que es el bar, y lo primero que... El papel de un parrillero es muy importante. O sea, un tío que maneje la parrilla, es que luego no es tan fácil de... No, no, la carne tiene su punto y hay que saber dárselo y saber lo que quiere el cliente. Oye, ¿y pesugos? Pesugos. Qué buenos, ¿eh? Hacemos a la sal, a la espalda, al horno... Como quiera el cliente, nosotros estamos abiertos a todas las sugerencias. Quiero un platito, vamos a ponerlo aquí. Bueno, para ir pelando esto. Que hay que ir pelando todos los carabineros. Sí, yo creo que con unos seis o así será suficiente. Bueno, aquí tenemos, al final nos hemos puesto seis, hemos sido más generosos. Hemos puesto los ocho y unas gambitas. ¿Qué tipo de gamba es la que vamos a utilizar para relleno? ¿Una gamba de esta se llama la rocera, es un poquito más grande? Un poquito más grande. Un poquito más grande. Una gambita mediana. Bueno, ¿y cómo va el porro? El porro ya empieza a brillar, ya está cayendo, pues en cuanto que esté caído... Voy a picar ahora mismo lo que es el carabinero y la gamba. Vale, perfecto. ¿Eso tiene que ir todo bien picadito? Sí. Puede ir picadito o, si tenemos una maquinita, la trituramos todo, que también... Ah, ¿sí lo podemos triturar? Perfectamente, vale, pues sí. ¿Sin miedo? No, si se quieren agarrar lo que es el cuchillo. No, pero luego igual que tengas a notar los trocitos puede ser mejor, ¿no? Sí, claro, y el colorido que le da el carabinero. Con el blanco de la merluza y el rosa de la gamba. Lo que no es un plato, no podríamos catalogar un plato de los que tenemos dentro económicos. Aquí esto es para un día especial. Sí, bueno, es... O en un momento dado, sustituir los ingredientes. O de sustituir, sobre todo, el relleno. Ya te digo, lo podemos rellenar con una gambita un poquito más cortita, que es más barata, tipo arrocera. Y... O unas gulas que son bastante económicas. Una gambita pelada. Y ya pones un relleno de... Que es también el que acompaña con el pescado. O si no, pues lo que te digo, un relleno de espinacas o un relleno de jamón. Espinacas, qué bueno también. La espinaca va muy bien con lo que es con la merluza. El bacalao, el leguado también. Y la espinaca, ¿qué le ponemos un poquito de la crema o natural? Sí, sería hacerle lo que es, evidentemente, la cocemos la espinaca y luego hacemos tipo bechamel, que sea muy cortita, para meter lo que es la espinaca. Qué bueno. Y luego la pimienta blanca y, bueno, el condimento que nosotros querramos. Y ya te digo, luego para meterla podemos sumergirla en lo que es en la salsa, que es lo que voy a hacer yo. O se puede meter con un caldo corto de pescado, fumé, en el horno y cuando esté casi hecha, colocamos una holandesa. O se prepara simplemente lo que es una bechamel con una yema de huevo, que ya sería lo que es una mornay. Y ya coge la costrita de lo que es la yema. Bueno, esto ya lo tenemos suficientemente picado. Para adentro. Y a la sartén. Bueno, el puerro. Venga. Yo te dejo esto también para... Para allá. Dejamos un trapito. Y aquí tienes. Fíjate que pintas. ¿Lo mezclas un poquito? Sí, muy bueno. Y ahora le vamos a... Un poquito de sal, ¿no? Para alimentar. ¡Oh, oh! Aquí tenemos la sal. Y un poquito de pimienta blanca. La pimienta ya al gusto. Oye, ¿por qué pimienta blanca, no pimienta negra? ¿Por algún motivo especial o...? Yo el pescado blanco me gusta más... ...cuidarlo más con lo que es la pimienta. Es un sabor mucho más suavecito. Y viene más despacio a lo que es el paladar. La pimienta negra se suele gastar más para el tipo de carnes, incluso para la caza y es un sabor más potente. O sea, mejor la pimientita blanca, esto. Para lo que es pescado sin marisco, yo para mi gusto. Eso está bien saberlo, ¿eh? O sea, que ya sabéis, conviene tener en casa la pimienta negra y la pimienta blanca. ¿Cómo se va a decir? ¿Es cierto lo mismo? Pues no, no es lo mismo. O sea, la pimienta blanca es más suave. Sí. Yo creo que va el paladar cogiéndola más despacito. Entonces es diferente, porque el pescado va a ser un sabor muy ligero. No es como una carne roja. Entonces... Esto, un poquitín más. Bueno, yo creo que ahora deberíamos empezar a hacer lo que es la salsa. Vale, pues venga, vamos con ella. Porque en la salsa es muy sencilla. Venga. Cogemos el caza. El tomate frito. Ahí está. Tomate frito. Me he producido. Me imagino que sea la salsa con la que vamos a cubrirla luego. Eso es. Exactamente. Bien, vale. ¿Más? La nata. ¿Una nata para cocinar? Prácticamente sí, una nata normal de cocinar. ¿La misma cantidad que tomate más o menos? Aproximadamente sí. Y pimiento piquillo. Un poquito de piquillo. Y hacemos exactamente lo mismo. Y tengo la sensación de que el pimiento de piquillo, el gusto le va muy bien. Sí. Ahora que lo estás poniendo, estaba imaginándome el gusto y tiene buena pinta. ¿Y aquí que has puesto pimienta negra? Sí. Un poquito blanca. Entonces, como esto tiende a espesar mucho, le vamos a lijar un poquito con un fondito de pescado. Con un caldito de pescado. Que luego, como va a ir introducido al horno, aún así se espesará algo más. Un fondito que hemos hecho con la misma espina y la cabeza de esta merluza. Exactamente. Pues esta merluza tiene una buena cabeza. Una buena cabeza. Una buena cabeza. Vale. Pues venga, ya tenemos en marcha el... Oye, ¿y las cabezas estas las vamos a utilizar o no? Ah, sí, ahora cuando esté ya un poquito más fondeado esto, le vamos a echar, la estrujamos directamente, porque ayuda, claro, a eso es muy sabroso. Aquí es donde están los buenos jugos, ¿eh? Vamos a echarlo ya, que esto enseguida, como está picadito. Oh, fíjate. Bueno, hay gente, hay gente que disfruta y lo que más le puede gustar de... Bueno, en concreto a estos calabineros es precisamente la cabeza. Yo, personalmente, donde está realmente el sabor de lo que es el marisco es lo que es la cabeza. La cola es, pues, que tiene a hombre y... Y ese tipo de personas luego disfruta con un buen centurillo, que es que da gusto darles comerse. Ajá. ¿Qué es esto, Alberto? ¿Que te gusta, tío, eso? Te gusta, ¿verdad? Un buen centurillo. Oye, pues yo, de verdad, que conozco gente que se ha tirado igual dos o tres horas solo comiéndose el centurillo. Y cómo disfruta, ¿eh? Venga, y con la picada, con la picada, con la mamá. Y peladito, todo, no dejan nada. Nada, 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 si tienen dos horas, ¿sabes? ¿Dónde te pego? Bueno, ahora ya vamos a incorporar un poquito de harina. Aquí la tengo. Un poquito de harina. Y una cucharadita. Y esto es muy poquito porque no me interesa que coja mucho. La intención es que traga un poquito los líquidos que han soltado el marisco. Y el brandy, me has dicho, ¿eh? Y un poquito de brandy, pero debemos de subirlo. Sí, ahora esto hay que darle a la potencia, ¿no? Claro. Al final el relleno tiene su cosa, ¿eh? Uh-huh. Ahora ya incorporamos un poquito de brandy. ¿Tranbemos o qué? Venga. No, no es necesario. No. Solamente con que cueza se evapora lo que es el alcohol. Pues muy bien. Y ya deja los perfumes del... Sí, ese aroma. El aroma del... Oye, hemos puesto brandy, ¿podemos añadir también un poco de vinito blanco? ¿Nos va a ir igual o es más recomendable dar un poquito de... Es más suave el sabor de lo que es el brandy. ¿Ah, sí? Porque el vino blanco tiene más fuerte los aromas. Ah, pues mira, eso desconocía. Yo te hubiera dicho que... Te hubiera dicho que era más potente el coñac, pero no. No. Una vez que es el coñac, una vez que le ha reducido lo que es el alcohol, queda el sabor ligeramente más dulzor. También depende del vino que utilicemos. Claro. Es un vino dulce, un vino seco. Bueno, este relleno yo creo que ya lo vamos a apartar. Que te digo la cosa, ahí metemos la cuchara en el mismo y triqui triqui. Y no. ¿O no? Y perfecto. Bueno, pues ya tenemos por un lado eso, tenemos por otro lado aquí ya en marcha. La patata está perfecta. La patata está ya perfecta. ¿Sí? ¿No sé si te la sacamos? Otra cosa que vamos a apartar. Venga. Incluso la voy a poner aquí. ¿Vos las puedes poner aquí, verdad? Sí, sí, sí. Vámonos rapidito que hemos hecho la patata y esta patata que es rica, oye. Te acompañará tantas cosas. Vale, no voy a ir de viaje. Si te toca el laurel, te vas de viaje. No voy a ir de viaje a hieles. A hieles. Ahí estaremos esperándote. La salsita, yo creo que ya la podíamos pasar, porque ya está bien. Ah, vale. Pues venga. Aquí tenemos. Lo mejor sería... Póngelo por aquí. Y la trituramos bien triturada, ¿no? Eso es. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Suficiente. Una vez que hayamos pasado ya bien el piquillo, es suficiente, ¿verdad? Eso es. Y no más resisto. Buenísimo. Incluso, mira, te atrevo a decirte... Que una buena pasta fresca. Con esta salsita por encima también, vamos, una maravilla. La cantidad de cosas que podemos aprovechar con todos los pasos que estamos haciendo aquí. ¿Verdad? La imaginación. Qué rico. Al poder. Bueno. Venga, tenemos para la salsita. Y ahora volvemos con nuestra amiga la merluza. Bueno, ahora lo que quiero es... Vamos a poner un poquito de aceite para luego ceírla. Le hace falta una sartén. Un poquito. ¿Esta te vale la más pequeñita? Sí, así vale. Y hacemos las dos a la vez. Que se vaya calentando. Esta está la propia ya. ¿Más aceite? Un poquito más. Un poquito más aceite. Tú me dirás, ¿eh? Ahí es suficiente. O sea, que vamos a freír la merluzita primero. Sí. No, vamos a rellenarla. Ahora se va calentando. ¿Cómo? Vamos a hacer... Vamos a hacer... Un corte. Vale. Ahora... Esto que se me cocinó. Esto es lo que me va a meter a ver. Mira, mira. Se ha quedado un cobre y un buen changurro, ¿eh? Tampoco malo. El changurro también se podría rellenar. Lo que es la carne del changurro. Ahora es un relleno... De fábula. Maravilloso. Estás aquí haciendo las dos versiones ya, ¿no? Sí. Esta, que es la que vamos a hacer enroscada. Y esta, sencillamente rellena. Un lomo sobre el otro. Ahora rebozamos. Pasamos por harina. Huevo batido. Y la frímos un poquito. Venga. El huevo, la harina. Y me has dicho que le vas a poner un toquecito de sal, aunque casi no haría falta porque el relleno ya va suficiente. El relleno ya va bien. Pero me voy a poner un poquito. Muy ligero. Y luego... Enaclenamos. Y el aceitito ya está perfecto. Nuestro relleno... Fíjate, nos ha salido para rellenar unas cuantas, ¿eh? Ahora luego continuamos con la merluza entera. Hombre. Hasta que se acabe. Bueno. Yo creo que esta, ahora después, cuando colporemos esta en el aceite, la introducimos. Y ahora se maneja, parece que en montada se te va a salir, ¿no? Se maneja muy bien. Sí, se maneja bien. Ahí está, un pelín. Fuerza. Cuando hacemos un rebozado así, tampoco conviene que esté excesivamente caliente de entrada el aceite, ¿verdad, Roberto? Claro, porque lo que necesitamos es que se vaya cocinando lo que es el interior. Por ejemplo, esa es algo más pequeñita, pero esta, a ser tan gruesa, pues va a necesitar algo más. Bueno, pues venga. Vamos marcando la merluza por los dos lados y después con la salte por encima va al horno. Eso. Perfecto. Bueno, la tenemos ya perfecta para el horno. Sí, la vamos a sacar. Voy a poner un poquito en el fondo de salchita. Es bueno poner un poquito debajo. Que no se nos pegue. Que no se nos agarre exactamente. No sé si sea suficiente. Esto lo apagamos ya. Ahí está. Ahí está. Cobremos para ahí. Parece que no, pero quema por debajo. Quema, ¿eh? En la introducción. Al horno, a tope lo ponemos. Sí. ¿Gratinar o arriba? Con calor solo, lo suficiente. Con calor. Vale. No es necesario gratinar porque luego vamos a decorar con un poquito de salmón por encima. Vale. Entonces, y esta pata, tú nos has dicho también, ¿la vas a preparar para...? Sí, vamos a hacer un timbal de patata y salmón, aprovechando que tenemos ya el salmón aquí. Y para acompañar, una guarnición va a ser lo que es la patata atorneada. Y eso del timbal, muy bien. Y nosotros con el timbal de patata y salmón, ¿cómo lo ves? Yo creo que está ya perfecto. Venga, cuidado, Juanjo, doña, tira. Tira. Que te veo, que te metes hasta el fondo. Ahí está. Y mientras tanto, mientras terminaba de rematar la maruzas, has hecho un timbal, patatita cocinada en rodajitas con capas de salmón ahumado y un poquito de orégano. ¿Lo has puesto, no? Eso es estragón. Ah, estragón. Estragón. Y ahí, entre dos papeles vegetales, también un toque de horno. Eso es. Nuestro timbal. Venga, pues vamos a ya amuntar. Ya vamos a emplatarlo. Bueno, vamos a emplatar primero. Una bocita. Y dos bocinas diferentes, pero iguales. Y deliciosas. Una enrollada y la otra simplemente con dos capitas. Eso es. Toma si quieres. Vamos a usar con la bocadilla, sí mejor. Vamos a usar con un poquito. Así que luego quemará. Ahí, ahí, ahí. Mmm. Vamos a ir aquí. Ahí está. Una patatita. ¿Qué más he hecho? A ver, voy a probarla por aquí. Esto. Voy a retirar. Nada. Sí, ahí. Esto lo tomamos por aquí. Un poquito de perejil. Olé. Olé. Y vamos a ponerle un segundito. Ahí. Un poquito de salmón. Un arroz de salmón por encima. Bien, 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 bien. Para allá. ¿Te voy sacando el timbal? Sí. Eso nada más que, como está ya cocida la patata, nada más que crees. Se calienta un poquito. Y ahí está. Cuidado. Deja un momentito el trapo. Que lo voy a hacer así para que se vea. Eso, se vea bien. Mira qué buena pinta. Patata cocida, salmóncito ahumado, el estragón que has puesto y así... Y una gotita de aceite de oliva. Sal no es necesario, porque la patata ya estaba cocida con sal. Y el salmón ahumado ya lleva su sal. Y que está pum, chimpum, ¿no? Y ahí tenemos dos formas de presentarla. Dos formas diferentes de presentar el mismo plato. Una especie de bocadillito. Con nuestro relleno, el salmón ahumado, las patatas y esta. Bueno, Roberto. Ha sido un placer. El horno de hieles. Un placer de verdad recibiros en Mil Sobrejuelas para prepararnos un plato diferente. Esta barruza rellena de marisco de la que vamos a dar buena cuenta ahora. No lo dudéis. Nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!